Música Adivinen quién es, quién es Pim Pum Pan Ese es el brujo pana que toda la pava te va a quitar Vete pa' la consulta, que unos ramazos te puede dar Pídele por el triple que ya mañana tú ganarás ¿Ese brujo quién es? Rakataka Pim Pum Pan Rakataka Pim Pum Pan Rakataka Pim Pum Pan Un brujo pana que mucha suerte te puede dar Adivinen quién es, quién es Pim Pum Pan Al que muchos visitan cuando las cosas le salen mal Y pide por la jeva que estás pendiente de levantar Échate tu bañito que ya tu suerte te llegará Epa señora, después de comprar allá en el mercado La tamiza y el cariaquito Para que salgan los goyares Rakataka Pim Pum Pan Como el refrán de que vuelan, vuelan Colócate la contra del Pim Pum Pan Rakataka Pim Rakataka Pim Pim Pum Pan Oye muchachos, si estás enredao Visita ese brujo y te quita los alaos, alaos Rakataka Pim Pum Pan Música Rakataka Pim Pum Pan 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 Rakataka 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 Pum Pan Ese brujo es tan bueno Que los de cuello blanco lo visitan guillao Ya con esta me despido Y no te olvides del ping-pong Ping-pong